3, 2, 1 y ¡Vanfa! Estamos en el chulo de la Comunidad de Ciudad de la Universidad de San Francisco y estos dos equipos con esta compañía Jorge de la Vierta, Jorge Sevilla y Jorge Martínez y con el compañía de María, Cecilia Ollant y Juan Masafe. Tenemos un punto formante de la compañía María, Marieta en la clase 6. 8 puntos para los chicos de la Vierta. Venga, esos niños de la compañía de María. 11 puntos, 12, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y ¡Vanfa! ¡10 puntos! ¡10 puntos con 19 de la Vierta! ¡10 puntos para la compañía de María! ¡Ese aplauso para los dos equipos! ¡Vamos a todos! ¡Besos! ¡En el Padre Juan Luis de la Vierta! ¡Besos! 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 ¡Besos!